Bendice cada vida, cada nación acá representada, y que sea la luz tuya que ilumine su seno, en el nombre de Jesús. Si tienes visión, Dios te da provisión para todo lo que tú necesites. En cuanto entro y vengo caminando para acá, siento una sensación sobrenatural. Hay una unción de resurrección en ese lugar. Porque aquí es la nación del avivamiento, es donde inicia todo. El poder de Dios está sacudiendo este lugar, por eso Dios está orando. Algo pasó, algo sobrenatural. Esta visión va a correr por todo el mundo. Y ustedes van a ser esos líderes que el Señor los va a empoderar en sus naciones. Hay gente aquí hoy, que necesita rendirse. Dáselo a Jesús. Es todo al respecto de Él. Llega para ganar. Llega para ganar. Llega para ganar. No te temes al mundo. Mi visión es ser como Cristo. Este es el lugar del avivamiento. La vista te lleva hasta cierto punto, pero la visión no tiene límites. Entonces, nosotros recibimos la visión. El fuego a la nación. Necesitamos volver a la voluntad de Dios. Imagínense si toda la visión lo toman y lo replican. Podríamos cambiar el mundo. Es que nuestro corazón se vuelva a encender en fuego por Jesucristo. No vas a caminar. No vas a correr. Vas a volar. La fecha de ponerle fin al confinamiento no está del todo clara. El distanciamiento es absolutamente vital. Es salvador en este momento. La esperanza de los muertos. El Espíritu Santo es el único que nos va a dar poder. 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 ¡Buenos días a todos! Mucho gusto, mi nombre es Omar Pérez y mi amada esposa Cielo Palma ¡Buenos días mi amor! ¿Cómo amaneces tú? ¡Excelente! Y hoy domingo 6 de septiembre feliz de estar acá para iniciar esta hermosa reunión ¡Y qué rico! Celebrar amor y amistad el mes del amor, el mes de la amistad al cual nos vamos a gozar con esta hermosa alabanza ¡Así es! ¡Vámonos! Buenos días Iglesia, qué bendición estar con ustedes en este tiempo de alabanza, en este tiempo de adoración Bueno, estamos en septiembre, Colombia está ya soltando poco a poco, ya no estamos en cuarentena estricta a nivel nacional pero sabemos que Valledupar aún sigue como en proceso, estamos viendo muchos casos pero el mensaje que hoy les quiero traer es vamos a seguir confiando en Dios vamos a seguir confiando en que Dios está con nosotros y que Él no nos va a abandonar si tú cumples con cuidarte, con proteger tu casa con la sangre de Jesús Dios está contigo así que ahí donde estás, cierra tus ojos y dile Señor yo sé que tú estás conmigo yo sé que aunque pase lo que pase tú estás Señor aquí y tú nos proteges Señor somos tus hijos y lo creemos Señor yo te adoramos vamos, levanta tus manos y adora al Padre y conéctate con Él levanto mi voz en la adversidad yo confío y tú orarás no es por mi poder ni por mi fuerza por tu Espíritu Señor lo puedes escuchar la tierra temblará las puertas se abrirán algo está por suceder y dile a Él mientras te cantamos las cadenas se romperán mientras te adoramos las murallas caerán Dios conmigo Dios conmigo estás Dios conmigo estás tú peleas mis batallas Dios conmigo estás Dios conmigo estás eres el que me levanta eres el que me levanta con tu poder yo pelearé la batalla de la fe resistiré 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 al enemigo mi victoria mi victoria está aquí lo puedes escuchar la tierra temblará mi victoria mi victoria distoria Amor Las murallas Calerán Dios conmigo estás Dios conmigo estás Tú peleas Mis batallas Dios conmigo estás Dios conmigo estás Eres él Él levanta Dios conmigo estás Dios conmigo estás Nada Me podrá hacer frente Dios conmigo estás Dios conmigo estás Dios conmigo estás Nada Me podrá hacer frente Dios conmigo estás Dios conmigo estás Nada 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 me detiene Dios conmigo estás Me puedes escuchar No La tierra temblará Las puertas se abrirán Algo está por suceder Mientras te cantamos Las cadenas se romperán Mientras te adoramos Las murallas caerán Dios conmigo estás Dios conmigo estás Tú bailes mis batallas Dios conmigo estás Dios conmigo estás Eres el que me levantas Señor confiamos en ti Sí Señor Confiamos en tu amor Tómate ese momento para decirle Señor Yo confío en ti Yo confío en tus promesas Yo confío en que tú eres bueno Señor Yo confío Señor Que a pesar de que ha sido un año difícil Tú no nos abandonas Tú no nos dejas Señor Yo confío Vamos dilo Señor Yo confío Yo confío en ti Confiamos en tu promesa Jesús Confiamos en que tú nos proteges Dile Señor Hoy me levanto delante de ti Aunque no tenga fuerzas Me levanto Señor A adorarte A exaltarte Y en este tiempo Señor Me levanto Padre A darte todo de mí A entregarte todo de mí Señor, aunque no vea una salida Tú estás con nosotros Y por eso hoy te adoramos Y por eso hoy te alabamos Y por eso te bendecimos Y si tú sabes que el Señor está contigo Dale un fuerte aplauso Ahí donde estás y dile Señor Yo creo en ti, yo confío en ti Yo sé que es tu tiempo Señor Se los acompañas con las palmas Todo aquello que perdí Tú lo has prometido Algo nuevo tú harás Tú me has redimido Me entregaré Por la eternidad Anunciaré Tu libertad Es tiempo de De tu bendición Caminaré Por fe y nada Tienderé La victoria conquistás En la cruz Por siempre Me entregaré Me entregaré Me entregaré En ti Anunciaré 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 Tu libertad ¡Vamos! 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 Es tiempo de tu bendición Capricaré, por fe y nada temeré La victoria conquistaste la cruz por siempre Me entregaré, en ti lo confiaré Dale fuerte ese aplauso a Jesús Dile Señor, confiamos en ti, creemos en ti Y prepárate para una poderosa palabra Uy, me agarraron saltando Que tiempo tan gozoso La alabanza, me encanta la alabanza Y ahora viene otro de los temas importantísimos Como es la ofrenda Los dejo en compañía de mi amado esposo Gracias Buenos días, que rico estar acá para compartirles una palabra En la ofrenda que es tan especial Los invito allí a buscar en su Biblia Primera de Crónicas 29.14 Vamos a compartir un pequeño versículo Que nos enseña la palabra de Dios Y dice, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Pero ¿Quién soy yo? ¿Quién es mi pueblo? Para que podamos darte estas ofrendas voluntarias En verdad, tú eres el dueño de todo Y lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido Amén Me gustó esta palabra Porque inicialmente Dios comienza confrontándonos ¿Quién soy yo? ¿Quién es mi pueblo? Nos preguntamos Muchas veces andamos distraídos Sin buscar de Él Que es quien nos da la vida Es el que nos da todo Podemos respirar Cada mañana nos levantamos Con toda la energía Es cuando ponemos a cargar nuestro celular Y amanece al 100% Así Dios nos da la oportunidad de levantarnos cada día Y más cuando confiamos en Él Acá en esta palabra Nos dicen ¿Quién soy yo? ¿Quién es mi pueblo? Nos invita A ofrendar Pero acá hay una palabra clave Dice Ofrenda voluntaria Donde Dios nunca nos está obligando Sino que nazca En nuestro corazón Entonces como primero Debemos reconocer ¿Quiénes somos? Hijos de Dios Debemos tener un corazón sencillo Humilde Agradable a Él Para poder Dar una ofrenda Que nazca de nuestro corazón Y seguramente va a ser Una ofrenda muy generosa De igual La palabra nos está enseñando también A diezmar A dar de todo lo que Él nos ha dado Acá Perfectamente podemos ver que Lo que hemos dado ¿De quién lo hemos recibido? Solo de Él Todo el tiempo Todo lo que tenemos Más en este tiempo En este tiempo de pandemia De cuarentena Donde muchas personas No han podido Ejercer sus labores Trabajar Conseguir el sustento Donde a través de Todas las leyes De todas las leyes Que ha sacado el gobierno De limitaciones Pues a muchas personas Les ha quitado Prácticamente Lo que traían a sus casas Para alimentarse Para darle a sus hijos Y acá Dios nos da la oportunidad Dice Ofrenda voluntaria De nosotros Podemos dar mucho Y qué bueno Poderle expresar A muchas personas Que están a nuestro alrededor Para darles No importa lo que sea Dios no mira Si es poquito Si es mucho No Es la oportunidad Que Dios nos da De demostrar Que somos verdaderamente Hijos suyos Entonces yo los invito A que Demos de lo mejor Que hay de nosotros No importa lo que sea Muchas veces Podemos ver Que las personas Llegan A nuestras casas A tocar nuestras casas A pedir algo Una bebida O algo de comer Tenemos la oportunidad No siempre tiene que ser dinero Podemos dar De lo que tenemos Si Dios no nos está obligando Esto lo tenemos que hacer De una manera voluntaria Como dice la palabra Aprovechemos este tiempo Que En la cual Hemos visto Verdaderamente La mano de Dios Donde A través de De esta enfermedad Que Que supimos A qué hora llegó En muchos hogares Se metió Y la gente Andaba distraída Pero lo que Hemos estado firmes En los caminos de Dios Gracias a Él Nos está cubriendo Continuamente A través de esa sangre Que nuestro Señor Jesucristo Derramó Allá en la cruz Por cada uno de nosotros Entonces Los invito A que Demos de lo mejor Demos nuestra ofrenda De corazón Vamos a diezmar Amén Bueno Seguramente Dios ha tocado Sus corazones Entonces Los invito A traer su ofrenda Aquí en pantalla Podrán ver Los teléfonos Con quien puedan Comunicarse Si quieren Diezmar Ofrendar Podemos ir Por ellos Entonces Los invito A no perder Esta oportunidad Si lo hacemos Dios verá Sus corazones Y seguramente Nunca les va a faltar Nada Entonces Vamos A inclinar Nuestro rostro De reverencia A Dios Y vamos a hacer Una pequeña oración Amado Dios Te damos gracias Por cada una De nuestras vidas Te bendecimos Todo el tiempo Te damos gracias Porque Estando contigo En tus caminos Completamente Nunca nos faltará Nada Te damos gracias Por cada una De las personas Que están aquí Conectadas Viendo Y escuchando Tu palabra Te damos la gloria Declaramos bendición En abundancia Para todas estas familias Para sus hijos Esposas Esposos Para toda su familia Y sanidad Donde nunca El enemigo Entrará a sus casas Te damos la gloria En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Oh que tiempo tan hermoso Estoy Super feliz Y más ahora Que vamos a recibir La palabra A través de nuestro Pastor Edgar Sánchez Buenos días Que tremenda bendición Poder estar nuevamente En los hogares De cada uno De ustedes Trayendo una palabra Que les redifique Una palabra Que les motive A dejar Todo atavido Dejar todo aquello Que pueda impedir El conocimiento De las cosas Del Señor Hoy 6 de septiembre El Espíritu Santo El Espíritu Santo Me decía Acerca de Me hablaba Acerca de la eternidad Y puse Me puse a pensar Me puse a Meditar Acerca de esta palabra Y entendía cosas Y entendía cosas Que de pronto Nunca había analizado Y en esta mañana Quiero que le coloques Como tema Al final de los tiempos Paradójicamente Cuando hablamos de eternidad Lo primero En lo que pensamos Es en el tiempo Pero La eternidad No tiene nada Que ver con el tiempo Porque precisamente Es Apartada De cualquier tiempo Precisamente Va en contra De estar limitada Por el tiempo Y la eternidad Es una de las Características O de las esencias En que se mueve El Señor Nuestro Dios Muchas veces Creemos que O muchas veces No Nuestra vida La tratamos De enmarcar En tiempos O temporadas En espacios Limitados De tiempo Vivimos en el pasado Vivimos en el presente Vivimos en el futuro Pero nunca podemos Hacer una mezcla De las tres cosas Y He aprendido De parte de Dios Que tenemos que vivir En el presente Que es algo así como Es lo más cercano A la eternidad Que nosotros podemos Entender Entonces ahí donde estás Inclinemos nuestro rostro Y oremos al Señor Para que en esta mañana La palabra de Dios Sea revelada En nuestro corazón Y podamos entender La esencia Que hay en la eternidad De Dios Padre Padre te damos Gracias por este tiempo Bendecimos tu nombre Jesucristo Te pedimos que la sangre Preciosa de tu Hijo Amado Venga en esta hora Sobre cada una De nuestras mentes De nuestros corazones Que seamos limpiados Por esa sangre preciosa Para poder entender Para poder comprender Para poder meditar En tu bendita Buena y agradable Palabra Señor Dios Que todo Argumento que impida Que el conocimiento De la palabra Penetre hasta Nuestros corazones Sea ahora mismo Clavado en la cruz De Cristo Anulado Señor Todo decreto Que había en contra De nosotros Para que entendamos La palabra Te pedimos Señor Que esa palabra Ministre nuestros corazones Te pedimos Señor Que esa palabra Abra nuestro entendimiento A la realidad Tuya Señor Y que podamos Compartir tu eternidad Señor En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y amén Entonces En primer lugar Sería bueno Que analizáramos Precisamente El término Eternidad O a que hace referencia La palabra Cuando hablamos De eternidad Cuando se refiere Específicamente Al Señor A nuestro Padre Celestial Y hay dos palabras En el Que nos Muestran A través de las cuales El Señor Se ha Revelado Precisamente Hablando De la eternidad La primera Está en Génesis 21 33 Y dice Abraham plantó Un tamarisco En Berseba Y allí Invocó El nombre Del Señor El Dios Eterno Abraham Tenía claro La esencia De Dios Abraham Abraham Fue contado Como amigo De Dios Le conocía Perfectamente Y Erige Un Un plantío Algo así No tiene principio Dios Dios no tiene final Dios no tiene puntos Etermedios Él es Ha sido Y será Por los siglos De los siglos Independientemente Del tiempo que pase Independientemente Del tiempo que haya pasado Cronológicamente Cronológicamente Como hombres Como seres humanos Siempre queremos Encausar Las cosas En periodos De tiempo En límites A veces Nuestras Limitaciones Valga la redundancia Nos hace Limitar Las cosas Y pensar De manera Finita Dios Piensa De manera Infinita Porque Precisamente Su esencia Es la Eternidad Derek Prince Habla de La eternidad Como El medio Del ser De Dios Algo De pronto Ambiguo Pero que si Analizamos Realmente Tiene mucha Razón Es natural Para Dios Ser eterno Es natural Para Dios Es normal Para Él Ser No estar Limitado Por el tiempo No estar limitado Por la distancia No estar limitado Por absolutamente Nada Porque Él Es precisamente Un Dios Eterno En Isaías 40 28 Dice la palabra ¿Acaso no lo sabes? Es Que no lo has oído El Dios Eterno El Señor El Creador De los confines De la tierra No se fatiga Ni se cansa Su entendimiento Es inescrutable Y me encanta Como Como el profeta Nos pone Nos pone A reflexionar Acerca de la eternidad Y acerca De la inmensidad De Dios Dice El Creador De los confines De la tierra No se fatiga Ni se cansa Su entendimiento Es inescrutable Para el Señor El amor El amor Debe ser Como Dios Eterno No tiene Por qué acabarse Cuando viene Nacido de Dios Tiene las características Es el medio De ser de Él La eternidad Sin estar limitado Por los años Sin estar limitado Absolutamente Por nada Cuando Dios Se le reveló A Moisés En medio De la zarza ardiente Todos conocemos El relato Todos conocemos La historia Hemos hablado Acerca De la cruz Hemos Entendido Que la zarza ardiente Es la similitud Con la cruz Que la tierra santa Que pidió Pero Siempre Me rodeó Una pregunta Siempre sentí Inquietud En la manera En que Dios En que Dios Se le revela A Moisés Siempre Me llamó La atención Cómo se le hizo Conocer a Él Dice la palabra En Éxodo 3.14 Y dijo Dios A Moisés Yo soy El que soy Y añadió Así dirás A los israelitas Yo soy Me ha enviado A ustedes Y este aparente Juego de palabras Aparente Juego ilógico De palabras Es supremamente Importante Porque Dios Se le estaba Revelando a Moisés Precisamente Como el Dios Eterno A través De estas frases A través De estas De pronto Insignificativas O insignificante Juego de palabras Limitada Y hay dos maneras Que le dice Yo soy El que soy Pero aparte Le dice Yo soy Y le estaba diciendo Yo soy El mismo De ayer De hoy Y por siempre Yo no tengo Limitación Yo soy Eterno En ambos casos Está reafirmando El ser De su naturaleza En ambos casos Está afirmando Su medio Para ser El medio Para ser A través De la Eternidad Y que Si vamos Al Nuevo Testamento Hay una parte Del Nuevo Testamento Donde Hablan Muchísimo Acerca De la Eternidad De Dios Y acerca De los Últimos Tiempos Acerca De El final Del final De los Tiempos Estamos A los A la puerta Estamos A los Postreros Días De ver El final De los Tiempos No sabemos Si vamos A ver Los últimos Acontecimientos Pero Tenemos La historia Que sopesa La historia Que le da El soporte La historia Que le da La validez A lo que está Escrito en la palabra Todo lo que está Escrito en la palabra Se ha cumplido Son hechos reales Son hechos Comprobables Y lo que no Se ha cumplido Cuanto tiempo Lleva el hombre Estudando la palabra De pronto Cien Doscientos Quinientos Dos mil años Y siempre que Empiezan a Estudiar la palabra Se han convencido De que la palabra De Dios Siempre Se ha cumplido Por tanto Se cumplirá Debido a la Eternidad De Dios Dios Lanzó su palabra Dios expresó El poder A través de su palabra Y simplemente Las cosas Se cumplieron Porque Él es Eterno Dice en Apocalipsis 1.8 Yo soy el alfa Y la omega Dice el señor Dios El que es Y que era Y que ha de venir El todo Poderoso Y ahí Entonces fundan Funde el señor Dos cosas Importantísimas La eternidad Con la Omnipotencia Es eterno No es limitado Por el tiempo Pero tampoco Es limitado Por el poder Él es Simplemente eso Existe porque es No tiene principio Ni tiene final ¿Por qué hablan Del alfa y el omega? Porque Son la primera Y la última letra Del alfabeto griego O sea El comienzo Y el final Y que curioso Que lo nombre Acerca de un alfabeto Como decir Hoy en día En nuestro alfabeto Entre la A Y la Z En las diferentes Combinaciones Que podemos Tener nosotros Entre la A Y la Z Podemos expresar Absolutamente Todo lo que somos Sentimos O podemos ver Entonces Dios Lo que está diciendo Es eso Él es eterno Él es En Él se puede Encontrar Absolutamente todo En Él podemos Tener una Identificación Perfecta Y había Y hay algo Que me puso A pensar mucho El Espíritu Santo Y llegó Y me dijo Y nosotros Somos eternos Muchas veces El ser humano Se ha limitado O sea Ha tenido problemas Internos Por su Por limitar Su eternidad Entonces nos preocupamos Por lo que fue Nos preocupamos Por lo que es O nos preocupamos Por lo que será Sin entender Que nosotros Vamos mucho más allá De lo que es De lo que fue De lo que es Y de lo que será Tenemos que entender Que la eternidad Que tenemos De parte de Dios Pues somos hechos A imagen Y semejanza De Dios Debería ponernos A analizar No las cosas Que pasaron No las cosas Que están sucediendo No las cosas Que van a suceder Sino El contexto Completo Estás tú Preparado Para la eternidad Y los grandes Problemas del ser humano Radican ahí Los grandes problemas De la persona Radican ahí En esa sencillez ¿Por qué? Porque cuando nosotros No estamos Conforme Dios Nos diseñó Entonces nos sentimos Incompletos Insatisfechos Nos sentimos No nos sentimos Realizados Por eso Cuando estamos Como Dios Nos diseñó Cuando estamos Alineados Perfectamente A la voluntad De Dios Sin importar Las circunstancias Tú te vas A sentir Agradado Contigo mismo Tú te vas A sentir Agradado Con lo que tienes Tú te vas A sentir Agradado Con lo que eres Porque Tu ser interior El espíritu De Dios Que está en ti Te lleva A un plano Por encima De lo finito Por encima Del tiempo Pasado Presente Y futuro Y te mete A que tú Pienses Y reacciones De acuerdo A la eternidad Que es la esencia Misma de Dios Amén Entonces con ese Concepto Tenemos que entender También Que la palabra De Dios Y es algo Que el Espíritu Santo Nos lo ha venido Repitiendo En las últimas semanas Que la palabra De Dios Sin importar Tus creencias Sin importar Tu raza Sin importar Tu condición social Sin importar Tu nivel socioeconómico Sin importar Tu nivel intelectual Se va a cumplir ¿Y qué es lo que Verdaderamente Nosotros necesitamos Como seres humanos? ¿Qué necesitas tú? ¿Qué necesito yo? ¿Qué necesitan Los que están Alrededor nuestro? ¿Cantidad de dinero? ¿Cantidad de salud? ¿Cantidad de nivel De conocimiento? ¿Codeficiente intelectual? Esa no es lo básico Eso no es lo esencial En nuestra vida Nosotros lo que Verdaderamente necesitamos Es tener presente Y vivir En la eternidad De Dios Y para poder hacer eso Tenemos que ser Llenos del poder Del Espíritu Santo Para poder suceder eso El sacrificio De Jesús En la cruz del Calvario Tiene que hacerse Una realidad En nosotros Por eso No es un hecho histórico Que Cristo murió Y resucitó Hace dos mil años Y ahí quedó En el pasado No Como todo lo de Dios Es eterno Y está por encima Del tiempo Y está por encima De las circunstancias Está en un presente Continuo Que es Sin lugar a dudas La eternidad de Dios Representada En el plan De salvación Para la raza humana Y esa eternidad Nos lleva A que tenemos Que ser conscientes De dos citas Inaplazables Universales Para las cuales Todo ser humano Tiene que asistir Cualquier ser humano Creyente En lo que sea Apartado O no apartado De Dios Temeroso O no temeroso De Dios Que ama a Dios O que no lo ama Cualquier ser humano Tiene que presentarse A esas dos citas Inaludibles A las dos citas Que nos habla La palabra de Dios Primera La resurrección De los muertos Una vez nace el hombre Arrancó su eternidad O debería arrancar Su eternidad Y después De ese inicio De ese estar De nacer Y convertirse En ser humano Indiscutiblemente En algún punto De su vida De su existencia Tendrá que comparecer Ante esas dos citas La primera La resurrección De los muertos Dice Primera de Corintios Capítulo 15 Verso 22 Porque así como En Adán Todos mueren También en Cristo Todos serán Vivificados ¿Qué pasó con Adán? A causa De Del pecado De Adán Entró El pecado De la desobediencia O el haber perdido La heredad De parte de Dios Ahí quedó El hombre finito Ahí quedó Esclavo De sus pasiones De sus pisos Ahí quedó Esclavo De su Finitud Pero en Jesucristo Fuimos más Que vencedores Porque Cristo Traspasó La muerte Traspasó La historia Traspasó El entendimiento Finito De las personas Y así como A través de Adán Entró la muerte A través de Jesucristo Entrará La resurrección Por lo tanto La vida eterna Es lo que tenemos Que empezar a entender Entonces tendrá Estaremos expuestos En algún día A la resurrección Entre los muertos ¿Por qué? A mí siempre me llamó La atención Sobre todo En el Antiguo Testamento Cuando hablaban De muerte De que las personas Morían Cuando la palabra Hace referencia A que las personas Se salvaron No dice que murieron Dice que durmieron Con sus antepasados Dicen que Que pasaron Que durmieron Con sus antepasados Pero cuando habla De condenación Habla de muerte Y ahí viene la muerte Por eso tenemos Que cambiar Nuestro concepto Acerca de la muerte La muerte Es un paso Normal y natural Para el ser humano Y así como natural Lo más natural Debe ser la Resurrección De entre los muertos Ahora ¿Cuál es el problema? Cuando no estamos Preparados Para enfrentar La eternidad Y para enfrentar Esa primera cita Importante Que es la resurrección De los muertos Entonces dentro Dentro de las personas Se genera Un miedo Se genera Un temor Se genera Una inconsistencia Se genera Un limbo En el que No sabe Para donde va Y ahí es cuando Empieza Cuando empiezan A experimentar Los dolores De la muerte Los dolores Por los seres queridos Pero la muerte Debe ser algo Natural en nosotros Es un paso Más que nos acerca A Dios Primera de Corintios 15 Del 51 Al 53 Dice la palabra Así que les digo Un misterio No todos Dormiremos Pero todos Seremos Transformados En un momento En un abrir Y cerrar de ojos A la trompeta Final Pues la trompeta Sonará Y los muertos Resucitarán Incorporadamente Corruptibles Y nosotros Seremos Transformados Verso 53 Porque es necesario Que esto Corruptible Se vista De incorrupción Y esto Mortal Se vista De Inmortalidad Entonces Debo entender Que mi muerte La muerte De mi carne La muerte De mi De mis emociones Perdón De mis sentimientos No son nada más Ni nada menos Que la preparación A la eternidad A la eternidad Juntamente Con Dios Y nuestra alma Es la que va A recibir La eternidad Juntamente Con Dios A través de la resurrección De la resurrección Representamos ¿Pero lo que tú Y nosotros Y nosotros Seremos Y nosotros seremos Transformados Entonces Entonces es importante Que tengamos Ese concepto Perfectamente Claro Y en segundo lugar ¿Cuál es la segunda cita Inaludible? El juicio Final El día En que le van a justificar Porque Dios Es justo Entonces El día En que le van a decir Mire Usted Pasa de muerte A vida Segunda resurrección A vida eterna Junto a su creador O usted Queda en muerte Segunda muerte Lago Que arde con fuego De azufre Por estas Y estas razones ¿Y qué hace? ¿Y a qué se refiere La palabra exactamente? Hechos 17 30 y 31 Dice Por tanto Habiendo pasado Por alto Los tiempos De ignorancia Dios declara Ahora A todos los hombres En todas partes Que se arrepientan Verso 31 Porque Él ha establecido Un día En el cual Juzgará Al mundo En justicia Por medio De un hombre A quien Él ha designado Habiendo Habiendo presentado Pruebas A todos los hombres Cuando los resucitó De entre los muertos ¿Y a qué hombre Se hace referencia La palabra? A Jesucristo Deja de vivir En el pasado Deja de lamentarte Por lo que pasó Prepárate Para la eternidad Y el prepararte Para la eternidad No significa Que vayas a dejar De disfrutar Lo que hoy tienes No Todo lo contrario El prepararnos Para la eternidad Significa Que a pesar De nuestras limitaciones Que a pesar De sus limitaciones Que a pesar De sus carencias Usted Va a tener Una vida feliz Una vida llena De gozo Porque está Porque empezó A vivir La eternidad Que Dios Tiene preparada Para usted Las cosas materiales No son La esencia De tu eternidad Las cosas emocionales No son La esencia De tu eternidad La esencia De tu vida ¿En qué ¿En qué está basada? En que tú Seas Hijo de Dios En que tú Hayas aceptado El sacrificio De Jesucristo Para transportarte De muerte A vida Y para Que la sangre De Cristo Lave tu vida Y tú Traspases De la muerte A la eternidad En Cristo Jesús Romanos 14 Del 9 Al 12 Dice Porque para Porque para esto Cristo murió Y resucitó Para ser Señor Tanto de los muertos Como de los vivos Pero tú ¿Por qué juzgas A tu hermano? O también Tú ¿Por qué Desprecias A tu hermano? Porque todos Compareceremos Ante el tribunal De Dios Porque está escrito Vivo yo Dice el Señor Que ante mí Se doblará Toda rodilla Y toda lengua Alabará Al Señor O confesará El nombre del Señor Verso 12 De modo que Cada uno de nosotros Dará a Dios Cuenta De sí mismo El día que nos presentemos Al juicio final No es el cuento Que es que él me hirió Que es que él me quitó Que es que él me hizo No Ese día vamos A decir ¿Yo qué hice? ¿Tú qué hiciste Con la porción De eternidad Que Dios Te puso En la tierra? ¿Obedeciste Su palabra? ¿Te alineaste Con la voluntad De Dios? ¿O permitiste Que los engaños De este mundo Dañarán Tu eternidad? Es algo En lo cual Debemos empezar A pensar Ahora Ahora Ya para terminar Para cerrar Con broche de oro Apocalipsis 20 12 Que dice También Vi a los muertos Grandes y pequeños De pie Delante del trono Y los libros Fueron abiertos Otro libro Fue abierto Que es el libro De la vida Y los muertos Fueron juzgados Por lo que estaba Escrito en los libros Según Sus Obras Pero si usted Se fija Ahí no habla De 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 los libros Habla de tres libros Dice Otro También vi a los muertos Grandes y pequeños De pie delante Del trono Y los libros Fueron abiertos Otro libro Fue abierto Tres libros Los argumentos A tu favor Los argumentos En tu contra Y el tercer libro El libro de la vida Donde está El sacrificio De Jesús Anulando Todos los argumentos En contra de tu vida Independiente No es que tú Puedas hacer aquí Solo males No O que los debas hacer No Tú Si tú Estás viviendo La eternidad en Dios Tu misma existencia Tu mismo ser El mismo Espíritu Santo Te Llevará Te guiará A hacer Buenas obras Para eso vienen Los dones del Espíritu Santo Para eso viene El fruto del Espíritu Santo Que es el carácter De Cristo en nosotros Y eso nos impulsará A hacer las cosas correctas Y nos desviará De las cosas incorrectas Pero independientemente De eso Está el libro de la vida Cuando tú te escribes En el libro de la vida Todo lo otro Pierde La primordialidad De tu vida Y solamente Tú eres salvo Por gracia Y no por obras Para que nadie Se gloríe De enseñar La palabra de Dios Entonces Hoy De parte de Dios Quiero que medites Ahí en familia Como estás ¿Estás preparado Para la eternidad De Dios? ¿Estás viviendo La eternidad De Dios Que es la esencia Del ser En Dios? ¿O aún tienes temores? ¿Estás inscrito En el libro de la vida? Mientras tengas Conciencia Puedes hacerlo Es una decisión Que tú tomas Y cuando tú tomas Esa decisión Entonces el Espíritu Santo Te guiará A toda la verdad El Espíritu Santo Te guiará A comportarte De manera diferente No es que te obliguen Y no te obliguen No Dios no te coacta A la libertad Dios quiere que tú Aceptes de manera Voluntaria Su eternidad ¿Estás preparado Para eso? Creo que ahí Donde estás Inclines tu rostro Ahí donde estás Inclina tu rostro Y dile al Señor Al Dios eterno Al Dios soberano Al Dios que hizo Los cielos y la tierra Dile Señor En esta mañana En este día Yo acepto Tu eternidad Para mi vida Dios va a ser eterno Contigo Sin ti Tú te puedes unir O no a la eternidad De Dios Dile Hoy acepto Entiendo y comprendo Que Jesucristo Murió En la cruz del Calvario Y resucitó De entre los muertos Para que yo pueda Experimentar La resurrección En Cristo Jesús Por eso Acepto El plan De salvación A través de Jesús Por eso Reconozco Que Jesús Murió por mi pecado Murió por mi vida Pasada Y quiero Señor Que la sangre preciosa Jesús Lave mi corazón Quiero Señor Que tú pongas Mi nombre En el libro De la vida Que nunca lo borres Jamás se ha borrado Mi nombre De ese libro Y que yo pueda Estar juntamente Contigo Que yo pueda Entender Comprender Y empezar a vivir En la eternidad De Cristo Jesús Para que me pueda Presentar Señor A esas dos citas Inaludibles Que me pueda Presentar A la resurrección De los muertos Y no sea Confirmada Mi muerte Sino que sea Ratificada La vida A través de Jesucristo Que yo pueda Pasar en ese momento De lo corruptible A lo incorruptible Y te pido Señor Dios Que a través De tu sangre Preciosa Mi vida Sea lavada Y transformada Hoy abro Mi corazón Le entrego El control De mi vida A Jesucristo Y te pido Señor Que me llenes Con el poder Del Espíritu Santo Para poder Disfrutar De la eternidad Juntamente contigo En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y Amén Amigos Dios les bendiga Dios les guarde Nos vemos La próxima semana Que esta palabra Que Dios Ha traído A tu vida Sea esencia En esta semana En el nombre De Jesús Amén 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 Que tremenda palabra Mi amor La eternidad Me gusta No me gusta Perderme reunión, porque el Señor siempre hablándonos cada domingo en cada célula, que importante es estar atento cuando Dios nos llama, si que tiempo tan hermoso, y si es por primera vez que nos escuchas aquí en pantalla podrás ver los teléfonos a los cuales puedes comunicarte si quieres que oremos por ti, puedes comunicarte, sin ningún temor puedes hacerlo y quiero que nos acompañes y hagamos una oración por ti entonces Padre, te damos gracias coloco mi vida delante de ti te reconozco como mi único Salvador, te pido perdón por cada uno de mis pecados te pido Señor que escribas mi nombre en el libro de la vida y que nunca lo borres jamás, y que el Espíritu Santo siempre sea sobre nuestra vida todo el tiempo gracias Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén bien hermoso que lo hemos pasado mi amor me encanta siempre que comparto contigo me las gozo y el Señor siempre guardándonos y protegiendo nuestro amor así es mi vida imagina este tiempo que siempre esperamos una fecha especial como mes de septiembre para dar detalles y yo pienso que no debería ser así debería ser todo el tiempo pero yo no quiero dejar pasar este momento espérate un momentito mira lo que te tengo wow mi amor porque te amo me sorprendiste gracias y no olviden mantener el distanciamiento social continuemos con todos los protocolos de seguridad lavándonos las manos usar el tapabocas usar el gel nada nos cuesta y vamos a colaborar con el bien de nosotros de nuestra familia de todo lo que nos está a nuestro alrededor que rico esto fue todo por hoy chao chao y vamos a ver y vamos a ver y vamos a ver